¿Qué son los enlaces químicos? Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La energía de enlace es la energía total promedio que se desprendería por la formación de un mol de enlaces químicos, a partir de sus fragmentos constituyentes. Alternativamente, podría decirse también que es la energía total promedio que se necesita para romper un mol de enlaces dado. La regla del octeto La regla del octeto propuesta por Lewis en 1916 afirma que la capa de valencia de un átomo en una molécula siempre tiene 8 electrones, donde cada par de electrones compartidos es contado como contribución completa e igual a la capa de valencia de ambos átomos enlazados independiente de la polaridad. Clasificación de los elementos Tipo de enlaces químicos Los principales tipos de enlaces químicos entre átomos son tres. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Se trata de enlaces fuertes y duraderos, que unen un átomo con otro átomo o grupo de átomos. El tipo de enlace que se genere influirá fuertemente en las propiedades de los compuestos químicos formados. Tipo de enlace que se genere influirá fuertemente en las propiedades de los átomos.